Ayer miércoles en entrevista para exitosa, el ex canciller del Perú Manuel Rodríguez señaló que es imposible que el presidente electo no jure este 28 de julio y adelantó que el jurado nacional de elecciones proclamaría en dos días a Pedro Castillo. Además indicó que la OEA no toma decisiones porque se lo piden iniciativas ciudadanas. En declaraciones para el programa Las Cosas por su nombre de exitosa, Rodríguez Cuadros aseguró que el presidente virtualmente electo, en este caso Pedro Castillo, no jure como nuevo jefe de estado ya que las impugnaciones han sido rechazadas. A estas alturas ya es imposible que el presidente de la república no jure el 28 de julio, por dos razones. La primera razón que ya el jurado nacional de elecciones está terminando su labor de revisión y solución de las impugnaciones y solo restan impugnaciones de carácter procesal y todas las impugnaciones del fondo de la cuestión ya han sido rechazadas como lo rechazaron los jurados especiales. Entonces el jurado nacional de elecciones va a proclamar al ganador de las elecciones en los próximos días y eso será obviamente mucho antes del 28 de julio, estamos hablando a mi juicio de dos o tres días. Asimismo Rodríguez se refirió a estas solicitudes de la OEA para que se realicen auditorías internacionales y contó que eso es improcedente porque dicha institución no responde a iniciativas ciudadanas. En segundo lugar, la cuestión de la OEA no tiene ningún sentido práctico, la OEA no toma decisiones porque se lo pidan unos ciudadanos del Perú, de Pakistán o de Kirguistán o de Francia. Esas peticiones que se han presentado no serán objeto de una resolución por la OEA. La Unión Europea menos todavía, la Unión Europea ya ha certificado también que las elecciones pues han sido justas y limpias y tampoco puede quedarse tomando partido con lo que piensan uno de los contendores, en este caso el partido político que ha perdido las elecciones. No existe ninguna instancia internacional que pueda procesar este tipo de peticiones espontáneas y quizás de voluntad individual o colectiva, pero que no tienen ningún efecto práctico. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración del ex canciller del Perú, Manuel Rodríguez, donde señala que dentro de dos días se proclamaría a Pedro Castillo como presidente del Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!